Lo que ha anunciado el gobernador ayer es una continuidad de medidas que ya el año pasado se tomaron particularmente para los sectores vulnerables y para el sector comercial micro y pyme. En ambos casos ya el gobernador ha dispuesto la asignación de un fondo que va a permitir ayudar a paliar ese impacto negativo. En el caso particular de la tarifa social es un mecanismo de asistencia que viene funcionando desde que fue instrumentado por el gobernador Morales y que no tiene discontinuidad. Es decir, lo primero que hay que aclararle a la gente es que la tarifa, la inscripción en la tarifa social está abierta de manera permanente a través del mecanismo de la página de la empresa distribuidora o de la SUCEPU. Allí buscan tarifa social, hacen clic en la pestaña y entran al formulario que debe completarse y pueden adjuntar la documentación que se exige para verificar que la persona efectivamente esté en una condición de vulnerabilidad. El año pasado hemos alcanzado la cifra de 58.500 usuarios con beneficio de tarifa social tanto en el sector micro pyme como en el sector de usuarios residenciales. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo que ha dispuesto el gobernador en su anuncio de ayer es la asistencia directa a aquellos usuarios que estén con dificultades para pagar la factura a través de un mecanismo de subsidio que se otorga para también los sectores que cumplan una condición de vulnerabilidad a través de la Secretaría de Energía de la provincia. Es decir, el usuario que no puede pagar la boleta se presenta ante la Secretaría, allí tiene que completar un formulario, le piden una serie de requisitos para verificar su condición de vulnerabilidad y a través de una resolución la Secretaría de Energía dispone de la asignación de un subsidio que puede ser parcial o puede ser total, depende de la condición de vulnerabilidad del usuario para enfrentar la factura. No es que le den al usuario el dinero. Se saca una resolución, se le reconoce el subsidio y eso directamente luego se paga desde la Secretaría de Energía a la distribuidora. No hay entrega de dinero en ese subsidio al usuario, sino que es un mecanismo de identificación de un problema y de puesta en marcha de un mecanismo de compensación de esa deuda con la distribuidora. Y un tercer mecanismo que ha planteado el Gobernador tiene que ver con la asistencia a través de un financiamiento, particularmente para los sectores de medios ingresos que tengan dificultades para pagar, tenemos que gestionar con la distribuidora un financiamiento en cuotas sin intereses para que puedan hacer frente y se pueda paliar un poco hasta que esta situación económica general se acomode.